Abajo en la descripción la mejor página de monedas, código de descuento xbullet Habrá un tutorial para explicaroslo todo, una madre nunca os engaña Soy una moneta, mira el culo Yo solo miro pa'l suelo Ya paro, ya paro, que si no pareceré el wallhater este de polla Y la verdad es que no me mola nada, o sea, voy a hacer mi contenido que mola muchísimo más ¿Qué pasa chavales? Como bien habéis leído en el título, hoy voy a traeros dos cosas, ¿vale? O sea, ya lo habéis leído, los sobres que abrí de 125.000, que son cuatro, ya os digo El tema este del Black Friday y todo esto, me superó O sea, compré FIFA Points, pero no imaginé que iban a sacar esos sobres que son inhumanos Sobres de 125.000, es una puta locura Y claro, con 11.000 FIFA Points solo me dio para abrir cuatro sobres de esos Y qué queréis que os diga chavales, o sea, no soy multimillonario para abrir 200.000 sobres No lo soy, no lo soy Pero como eso os lo quiero enseñar 100% Y también quiero hablaros del otro tema El tema de FIFA y Clash Royale Primero quiero que veáis lo que vienen a ser los sobres Y ahora volvemos para hablar pues un poquito de esto, tal y tal y lo otro Y eso, que ahora hablamos Chavales, me han sacado unos sobres de 125.000, tengo 10.000 FIFA Points que he comprado abajo en la página que tenéis en la descripción de monedas Son donde están más baratas, vamos allá Eric Abro yo uno, abres tú otro Abro yo uno, abres tú otro No, no es caminante No, no es caminante No, no es caminante No, no es caminante No, 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 no No me jodas, no me jodas No Cállate, cállate, cállate Me toca, esto ha sido desastroso, o sea, he visto ahí, pensaba que caminaba y eso no camina ni hace nada Va, por favor, ha tardado, ha tardado, ha tardado, ha tardado, ha tardado, ha tardado, ha tardado Camina, no ha tardado, no ha tardado, ¿Manolas? 3, 2, 3, 4, manolas, manolas, de verdad me lo estás diciendo, que manolas 40 pavos en 3 sobres Último sobre, último sobre, por favor, ha tardado, ha tardado, ha tardado, ha tardado, ha tardado Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, por favor, no, venga No, venga, 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 venga Toma, tómate, Bruin, ha rentado, a ver qué más hay, a ver qué más hay Gaitán, bueno, uff, vale, 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 vale Este vídeo va a estar lleno de mierda Se va a venir esto, va a ser la puta locura ¿Qué? Buena mierda, eh, buena mierda, ya os dije yo que este vídeo iba a ser locura Pues sí, locura, locura mis cojones, porque no habría más sobres Vamos a lo que vamos, Clash Royale vs FIFA ¿Qué quiero decir con esto, vale? ¿Cuál es mi...? Bueno, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Y por qué he puesto ese título? A ver, a día de hoy, chavales, en mi canal Estoy subiendo Clash Royale, ya lo sabéis Cada dos semanas estoy subiendo un vídeo de Clash Royale Quiero hablar de esto porque veo que mucha gente, pues, por una parte se lo toma muy bien O sea, los vídeos que he subido de Clash Royale es impresionante el impacto que han tenido O sea, no os lo podéis imaginar comparado con cualquier vídeo de FIFA de este año Los dos vídeos de Clash Royale que he subido han tenido una hostia brutal En tema de estadísticas, en tema de repercusión, en tema de likes, comentarios Entonces, lo que quiero deciros es que ya ahora mismo muchísima gente ha llegado nuevo al canal Y muchísima gente quiere que suba estos vídeos de Clash Royale Y yo lo entiendo, yo lo entiendo Porque eso, al final es un vídeo de Clash Royale diferente No he visto a muchos youtubers En vez de centrar su canal en enseñar mazos y abrir cofres Lo que viene a ser mi vídeo de Clash Royale Yo contra mi hermano haciendo el parguelón Así que voy a decir las cosas claras Voy a decir las cosas como las tengo en la cabeza Y como lo quiero hacer Los vídeos de Clash Royale van a ser una vez cada dos semanas Es decir, este último fin de semana, como ya sabéis, subí un vídeo de Clash Royale Entonces, por lo tanto, este fin de semana no toca vídeo de Clash Royale Pero, el fin de semana que viene, pues tocará otro vídeo de Clash Royale Esto lo digo para toda la gente que va con el hype De Voyer sube Clash Royale, ya sabe y ya lo debe saber Que todos los sábados de cada dos semanas Estará el vídeo de Clash Royale Y todos los fines de semana, ya sabéis que llevo un tiempo subiendo vídeos diferentes Como pueden ser los retos de fútbol Como este fin de semana puede ser un vídeo curioso Y penalti de la muerte Que atentos, atentos, porque puede ser muy interesante Y chavales, últimamente el canal está funcionando muy bien Ya os lo digo No voy a dejar el FIFA, no os preocupéis El FIFA va a seguir siendo la clave, el pilar de este canal Pero ya sabéis que estoy centrándome también en otras cosas Estoy subiendo otro contenido Y os está encantando, cosa que a mí me mola La verdad, estoy cansado de estar sentado Quiero que veáis un poco mi casa Mira, está mi casa de fondo El que quiera acá con setup que me lo ponga en los comentarios Este es el parque de la calle No sé hasta qué punto es bueno enseñaros el parque de la calle Porque luego me vendréis a molestar un poquito Y tampoco quiero eso Y nada chavales, os quiero un montón Espero que os haya molado la reacción Ya os digo, son cuatro sobres Pero son cuatro sobrazos, no podéis decir que no FIFA va a seguir siendo fundamental en el canal Los vlogs van a venir también todas las semanas Y Clash Royale un vídeo cada dos semanas Espero que os haya quedado claro Que os haya molado el vídeo Que le deis like, que comentéis Qué opináis acerca de esto Si queréis que lo haga de otra manera Total, que lo comentéis Que me digáis qué opináis Porque también viene bien saber qué opináis vosotros Quiero un montón, nos vemos en el siguiente vídeo Que va a ser el jueves, ya sabéis Vídeos, martes, jueves, sábados y domingos También importante Quiero que tengáis ese dato en la cabeza Todos esos vídeos, todos esos días Son los días en los que subo vídeo Y hasta otra, adiós Vengo con Buyer Tú no lo dudes cuando algo sube El típico que marca gol porque nadie lo cubre Es ácido insoluble que hace que todo carbure En el food draft dura más que llevar Condones dures como cortar con tu ex Aunque si ves esto te reirás un mes Colegas de internet y no por interés Compararte con él es como comparar el FIFA con el PES Te vicias pero sabes que vas a perder Entrenen si quieren entrar sino echaros a un lado No es cuestión de edad sino de genes Lo sabe su hermano Mi otro es una falta en la frontal y la lanzamos Penaltis de la muerte, te comen los gusanos